Tienes un equipo que usa wifi, entonces es vulnerable a crack y te lo explicamos. Una grave vulnerabilidad fue expuesta recientemente que muestra la rotura del protocolo WPA2 en el wifi de tu casa u oficina. Esa seguridad que creías que mantenía tu conexión inalámbrica a salvo fue rota por crack, que significa Key Reinstallation Attack. Lo primero que debes entender es que para aprovecharse de esta falla de seguridad se necesita un conocimiento avanzado en redes y por sobre todas las cosas estar cerca de la misma red inalámbrica que se desea atacar. Crack permite que un intruso pueda entrar a nuestra red wifi e interceptar todos los datos que no estén cifrados, por ejemplo los que tu agregas en una web sin el protocolo HTTPS. Una gran falla que nos debe tener alertas. Y por lo mismo procuremos actualizar los sistemas operativos de teléfonos y computadores. Apple y Microsoft ya disponen de parches en sus programas, pero también es importante que actualices directamente el router de tu hogar o te comuniques con tu proveedor de internet para que lo haga. Este y todos los capítulos del Express los puedes ver nuevamente en ohmygeek.net. Chau.